¿Estáis grabando? Sí. No, no estoy grabando. Darle a grabar ya. No, no, no. Un momento. Ahora. ¿Estáis grabando? ¿Ramiro grabando? Sí. Grabando. ¿Susana grabando? ¿Pablo? ¿Grabando? ¿Guille? Grabando. ¿Grabando? Pues venga. ¡Susana grabando! Signfil P제로 Casals The ¿Quién es el aporte de detrás? ¿Te interesaría tener una camarita de fotos? ¿A cuánto? ¿A nada? ¿Cuánto me das tu correo? ¿Qué tipo de cámara? Es una Olimpia con casi todo colado Bueno, déjame verlo No, no, pero yo creo que no ¿Cuándo te podemos tomar? ¿Te la enseño? No, dale No, no quiero Mira, me das 60 euros No, no, mirale ¿Qué has grabado ahí? ¿Qué has grabado ahí? No, ahí eso que dice, felicidad ¿Y cuando nos has pasado por el S no lo has grabado que estábamos ahí? ¿Seguro? Sí, sí ¿Eh? Sí, sí ¿Es de alguna radio? ¿Algún...? No, no, nada Es para unos amigos Es particular, ¿no? Particular, sí Particular Pero no se están grabando nada No, no, perdón 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 No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón